Dicen que la gente de Vitoria-Gasteiz nos lo tenemos que creer más, que nos falta esa chispa de orgullo para hacer brillar nuestra ciudad. Pero nuestra ciudad realmente lleva brillando años. Si algo une a mayores y a jóvenes, a los de Salburúa con los del casco, a María con John, a Gorka con Aizea, a Martín con Mikel, es nuestro reconozido espiritu green. Gure bizikalitatea, zerbitzu publikoak, eraztun berdea, iriko bioan iztazuna beratxa, gure ingurunea errespetatzen duten oiturak hartzeko ainbeste familiaren eguneroko kompromisoa, enpresek egin duten ekonomia berdearen aldeko apustua, oso arro gaude munduko iririjasangarrienetako batizateagatik ezagutzen gaituztelako. En 2022, nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, cumplirá 10 años como European Green Capital. Un aniversario en el que si algo destaca es ese orgullo verde que nos une, del que hacemos bandera de ciudad, y que queremos trasladar a otros ámbitos para procurar más bienestar social y competitividad económica. Acordioak eta lán parte katuak eraman zuten Gasteiz, europako e referente izatera. Harai dezagun denok elkarrekin, video retan. Os deseo unas felices fiestas y un nuevo año en el que las y los gastistarras vivamos mejor. Seamos más felices, estemos más unidos y unidas, y tengamos muchos motivos compartidos para estar más orgullosos, si cabe, de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. Zorionak eta urte berrion guzti guzti hoi.